Bueno, nuestro compañero Jim Suriel con nosotros ya nos habla sobre el panorama meteorológico para las próximas horas. ¿Qué tal Jim? Buenas noches. Muchas gracias Katherine, muy buenas noches. Tendremos para los próximos días pocas precipitaciones, pero este pronóstico solo será válido hasta el sábado porque tendremos a cercanía de una vaguada hasta el territorio nacional. Será el sábado en la tarde cuando incremente la nubosidad y también las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Estas lluvias van a extenderse hasta el domingo o hasta el lunes de la próxima semana. El domingo tendremos precipitaciones generalizadas en gran parte del territorio nacional porque la vaguada ya se encontrará sobre República Dominicana aportando estas precipitaciones y también toda esa humedad que estará dominando nuestra región durante el fin de semana. Sábado y domingo con posibilidad de precipitaciones y el incremento de la humedad y de la nubosidad. Mientras tanto, para las próximas 24 horas solo ocurrirán chubascos de corta duración hacia la región del Cibao, también hacia el noreste y parte de la cordillera central. Esto se deberá porque los vientos vendrán muy cargados de humedad desde el Atlántico hasta el territorio dominicano. Los vientos del noreste traerán esos fragmentos nubosos que serán los responsables de provocar precipitaciones dispersas para este viernes. Y mientras tanto, para los próximos días y las próximas semanas, ya las temperaturas empezarán a aumentar un poco más su intensidad y también la sensación calurosa en el territorio nacional porque ya iniciamos primavera y nos encaminamos al verano en el hemisferio norte del planeta. Inclusive también nos afecta aquí en la región del Caribe y en República Dominicana. Entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, temperaturas muy cálidas y también muy elevada la sensación de calor en casi todo el territorio nacional. En ocasiones, en las noches y en las madrugadas, los vientos que vienen desde el noreste nos arrastran esa temperatura fría que está localizada al norte de la región del Caribe y refresca relativamente el panorama en República Dominicana. Por eso es que hemos sentido en las noches algo de brisa fresca y también en las madrugadas. Así continuará durante varios días más. Recordemos que la temporada frontal ya está finalizando en la región del Caribe, pero este año todavía algunos frentes fríos podrían acercarse a la región caribeña y a República Dominicana hasta mitad de abril. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Bueno, muchísimas gracias, Jean. A los que nos gusta un poquito de frío, está bien esa noticia, es positiva.